Hola muy buenas a todos, soy Nipper y hoy estamos aquí en un nuevo vídeo de Granblue Fantasy Como habréis visto en el título, pues hoy voy a hablar un poquito de lo que es las grids Para quien no lo sepa, las grids es la composición que tenemos de armas y las summon para que tengan una relación entre ellas Y nos proporcionen el daño y la capacidad para combatir que necesitamos en nuestras raids Entonces, he conseguido esta guía de magna que la tendréis en la descripción Es un enlace, está en inglés obviamente, pero es muy entendible y tiene ejemplos que podréis ver a lo largo del vídeo Voy a mostraros algunos de lo que son las grids magna Primero de todo voy a explicaros que es esto de magna y primal Para ser rápidos y concisos, magna son esta summon que vemos aquí Hay armas que tienen buffos de un tipo y hay armas que tienen buffos de otro tipo Como podéis leer, cuando entréis en la summon, tiene descrito qué tipo de buffos proporcionan a qué tipo de armas Dice, esta summon proporciona un ciento y algo por ciento de potenciación a las habilidades de armas Y te dice los nombres de las diferentes armas o tipos de buffos que hay Esos buffos que proporcionan esta summon que veis aquí, que son las seis de los elementos de M1 Pues son magna Primal son las summon que tocan en el... Alguien ha entrado también a leer esta guía Primal son las summon que podéis conseguir a través del gacha Como por ejemplo sería Zeus, es un ejemplo de ella Hades, Varuna, ese tipo de summon son del gacha Y se potencian armas que son... la inmensa mayoría de ellas son del gacha Entonces, teniendo esa premisa ahí, planteada, vamos a ver lo que son las magna Primero de todo, también, ya que he nombrado magna, hay M1 y M2 M1 son magna 1 y M2 son magna 2 Para hacer un ejemplo rápido y que se entienda muy muy rápidamente de qué va eso del magna 1 y magna 2 Pues voy a ir directamente aquí al elemento, el primer elemento que me pongan Aquí lo tenemos Magna 1 Magna 1, estamos hablando de las armas que... no sé por qué no se ve el ratón A ver, un segundo Un segundo que me entienda con el ordenador Ahora se ve el ratón Tengo que pinchar M1 son este tipo de armas Son las armas que os sueltan las summon... cuando hacéis las raids de las summon Que personalizan a magna Por ejemplo, esta arma cae en Colossus En la raid de Colossus ¿Por qué? Porque es magna Vale, hasta ahí lo entendemos En M1 podemos ver, por ejemplo, en fuego tenemos estos palitos Es lo que tendréis hasta que llegáis al nivel 121 Que os abrirán las M2 Que entonces saltaríais a Shiva Que Shiva sería ya, como podéis ver aquí, Magna 2 Que tenemos otro tipo de armas que suelen ser superiores Pero no en todos los casos Y eso es lo que vamos a hablar en el diferentes tipos de grids que hay Porque, por ejemplo, en fuego Vamos a ir poquito a poco hablando Y... a ver Hay algunos problemas en algunas grids Que les obligan a irse a primal Y hay otras cosas en otras grids que te permiten hacer incluso mejores presentaciones a la hora de enfrentarte a ciertos bosses Si no vas en primal y vas en magna Entonces, que esto es algo evolutivo A medida que van saliendo armas Ya sea en... que sean de drop de las raids O a medida que salgan personajes que proporcionan armas para las primal Entonces, eso es muy variante Va evolucionando día a día Y, por ejemplo, por eso esta grip Esta grip... esta guía Veis que está fechada el 25 de este mes O sea, hace 5 días comparado con el vídeo cuando lo estoy grabando yo Todo esto... ya veis Es algo que es muy amplio Y estos son simplemente conceptos de saber las cosas generales de cómo van las cosas Entonces, yendo elemento por elemento Voy a saltar un momentito a... No... sí, sí, sí Lo voy a hacer así Aquí Aquí estoy en el juego Y, por ejemplo, podéis ver de que yo soy nivel 203 ahora mismo En teoría ya tengo el magna 2 más que pasado Es más, me lo puedo hacer en full auto muchos de ellos ¿Por qué veis aquí que mi grid de luz son espadas? Que esto es M1 Pues porque las espadas funcionan mejor en luz Porque son muy sencillas de contener Tienes unos buffos muy interesantes que son vida y dos buffitos de ataque Y esto es muy fácil de hacer cosas alrededor de ellas Tenemos arma de Xeno que también es una espada Y tenemos la Opus que también es una espada Así que podemos hacer una composición donde haya un montón de espadas Y acompañarlo de la Cosmos Y entonces se buffa todo Esto es una composición, por ejemplo, que yo estoy utilizando ahora mismo que soy nivel 203 En batallas largas puedo hacer muchísimas locuras con esto Vale, si vas primal puedes hacer cosas también muy locas Pero tienes que conseguir las armas del gacha Y subirlas al máximo Y además tener la Summon del gacha al máximo Para equiparar esto No es tan sencillo Y ya digo Esto a veces proporciona mucha más vida Y por lo tanto supervivencia Contra ciertos bosses Y también recordad que el daño está limitado Hay ciertos límites que no podéis superar En autoataques A no ser que tengas el límite roto de alguna forma Difícil es que pegues más de un millón De daño por autoataque Con los Ogis El límite son 6,6 millones A no ser que tengas algún límite especial O de que el boss te permita superar ese límite Como por ejemplo estamos viendo con Horus Con Osiris Y ese tipo de Summons Que se ponen un debuffo Si tú cumples unas condiciones Que hacen que superes ese límite Entonces También hay que comprender Que hay ciertos límites Que si se alcanzan Ya no hace falta más Entonces Aquí podéis ver una composición Que es la que tengo yo de luz En esta composición podéis ver Que tenemos Tres armas que son esenciales Y que vais a ver A lo largo de todas las grids Que son El arma Opus Que es seguramente El arma más importante de todas Yo por ejemplo Hasta uno le he puesto La última llave Porque Aún estoy pensando A ver Que voy a hacer De cara a la Gilwars Recordar Las grids No son estáticas Siempre van evolucionando Dependiendo Cuál es el reto Que te vas a enfrentar Tenemos la Opus Que es un arma esencial Tenemos el arma Astra Que esto se consigue Cuando podéis destruir A los dragones De colores Este por ejemplo Es matando a Lugon Muchas veces Que te suelte el drop Y con el drop Comprarte este arma Y tenemos aquí La Serafica Arma que recomiendo Poner a todo el mundo Aunque sea SR Porque este arma Empieza como SR Como arma plateada Tú la vas uncapeando Y al final alcanza El nivel de ser SSR Y después La evolucionas una vez más Cuesta bastante Pero Es un arma Que está relacionada Con el evento De las bestias Que dentro de poco Tendremos uno Así que aprovechar ahí Para poder desbloquear Estas armas Este arma por ejemplo Tiene una característica Muy interesante Ya que las Seraficas Son armas Que son estrictamente Cuando te enfrentas Contra tu elemento Que él es débil Contra ti Porque es este buffo De aquí Buffa Ampliando el daño De los personajes de luz Contra enemigos De oscuridad ¿Qué significa esto? Pues de que Si te enfrentas A un enemigo Sin elemento Te la puedes quitar Y no notarías El cambio Más que nada Por este pequeño buffo Pero ya veis El buffo que son Una flechita para arriba De espada Y una flechita para arriba De corazoncito Las espadas Proporcionan más que eso Y puede llegar Al nivel 200 Cosa que esta llega Al nivel 150 Por ahora Así que Ya veis que Incluso dependiendo El boss Al que os enfrentéis No solo un reto En general Sino el boss En concreto Podéis modificarlo También Por ejemplo Yo acabo de conseguir Lo habréis visto En el último vídeo Del El spark Conseguía Shiba de luz Shiba de luz Izmir de agua La que lleva El nivel 100 Hay algunos personajes Que Si los llevas en el equipo En la parte principal Tienen el mismo tipo De buffo Que la seráfica Por lo tanto Si llevas ese personaje Puedes quitarte A la seráfica Del equipo Pero Si no llevas esas cosas Y te enfrentas A un enemigo Que es del elemento Al que tú eres fuerte Contra él Llevar la seráfica Aunque sea SR Porque es un buffo Que es ampliar el daño Y eso es brutal No hay comparativa Es un buffo brutal Sobre todo Cuando eres bajo nivel Esto lo vas a notar Muchísimo Vamos a ir De elemento por elemento Con lo que tengo yo Y Ya os digo La guía Que os he mostrado antes Un poquito por encima Que a lo mejor Después la retomo un poco A lo largo del vídeo La tenéis en la descripción Es un enlace A un documento Que lo tendrás ahí Y no hay problema Ahora mismo Hay como 27 personas Leyéndola Es una guía Que es bastante útil Si necesitas unas pautas Y además te pone Algunos ejemplos de grids Que yo por ejemplo Ahora mismo No puedo alcanzar En algunos elementos Ya habéis visto Lo que tengo yo en luz Esta sería Mi grid De Magna Porque ahora mismo No tengo ninguna grid Que sea primal Ya que Solo tengo una sumo Que es primal Al máximo Que sería Zeus Pero no tengo las armas A ver si en un futuro Muy cercano Lo puedo lograr Lo dudo mucho Antes de la guild wars Porque ya está aquí En las puertas Pero seguramente Me pase a primal Más pronto que tarde Depende todo Si me sale otro Eden más Si me sale otro Eden más Seguramente Me haga el salto Por ejemplo Aquí tenemos El equipo que utilizo yo Habitualmente Vemos que tenemos aquí Un personaje Un tanto peculiar Que es un evoker Esto es Darkarun Son personajes Que funcionan brutalmente De cara a Si los tienes en la backlane Y después entran O Por ejemplo En este caso No quieres que entre Si está en la backlane Te protege a todo el equipo De daños De muchísimo daño O sea Te pegan más de 10.000 De daño Él lo reduce A 10.000 Siempre que no sea Un daño plano Ahora Como ha salido La clase Paladin Paladin Al máximo Proporciona un buffo Similar a él Así que No tenemos Por qué llevarlo A la backlane Y podemos hacer Otras cosas Podemos llevar Otro personaje más Y teniendo en cuenta Que tenemos a Juni Juni Todos los turnos Pone un buffo Que a él Le mantiene vivo Eternamente Porque es un tío Que no puede morir Si tiene el buffo Constantemente ahí puesto Ya veis que Todo esto es Cambiante Dependiendo de los personajes Que tengáis De las armas disponibles El boss al que os enfrentéis La composición de Summons Etcétera Por ejemplo Composición de Summons Tenemos aquí Que yo voy con Lumineria Como Summon principal Las estadísticas Son bastante precarias Aunque es nivel 200 Veis que tiene la skin De Kaguya Pero porque me gusta más La animación De la ulti de Kaguya La Summon Veis que Al nivel 200 Tiene 2.800 De ataque Y 1.000 de vida Es muy poquito Pero cumple la función Porque veis aquí Por ejemplo Bahamut Nivel 200 3.900 Este Belial Nivel Nivel 150 Una burrada Este Belzebú Nivel 150 Una burrada también Y aquí tenéis a Zeus 4.000 Es brutal Lo que hace este tío ¿Para qué sirven Estas 4? Pues Para el Kal O sea Las Summon Tienen dos funciones El Aura Y el Kal Hay algunas que tienen Subaura Que esas van aquí La mayor parte de las veces Que son Summons Que por llevarlas En cualquier punto Os proporcionan Ese Subaura Pero el Aura Solamente es Si es tu Summon Principal Ahí es donde Entraríamos A analizar Que es Este por ejemplo Esta Summon Que es una Summon Magna Si entramos en ella Podemos ver Que el buffo Que os decía 140% De burst A Las armas Que tengan este nombre En sus skills ¿Vale? Si entramos a Zeus Hay muchos más nombres Porque Contemplad Lo que son las Primal Las Primal son Thunder Y Theon El buffo es mayor Por eso Se pueden alcanzar Ciertas cosas más Pero también el tío Hay que subirlo Al nivel 200 Y no es fácil Hay que tirarle piedras Si es que Si no tienes tan mala suerte Como yo Que me han salido 8 Zeus Y no me han salido el resto Pues Tendrás que tirarle piedras Si es que quieres avanzar Rápidamente en el signo Siempre pueden caer Son cosas del gacha El gacha Puede depender De que caigan las cosas O Tú forzarlo Gastando recursos Entonces Aquí veis Dos Summon Que son opuestas entre sí No Las podéis juntar Bueno Podéis Pero no servirá de nada Hacerlo Si pilláis Vuestra Summon principal Lumineria Y le pilláis a otro Un Zeus Que sepáis que Una de las dos No está haciendo su trabajo Porque Siempre tenéis que hacer Las armas Composición Pensando en la composición Alrededor de eso Y ahora Entramos en el punto De Que son los simbolitos Que vemos en las armas Aquí por ejemplo Podéis estar viendo De que hay un simbolito Aquí que es una omega La zeta del alfabeto griego La última letra del alfabeto Que simboliza Omega Que es como lo han llamado Los ingleses Ya sabéis como son A magna Vale Magna Que sería esto De aquí Vemos que Tenemos muchas De ellas Con ese símbolo ¿Para qué? Para que sean Muchas de esas armas Potenciadas por Lumineria Recordad Solo potencia las armas Que tienen el nombre Que hemos visto antes ¿Recordáis qué nombre era? Lo podéis ver aquí Kinaikode Ya veis por donde van los tiros Pero hay otras armas Que no tienen esos nombres Por ejemplo Vemos aquí La seráfica Que tiene Otro nombre distinto ¿Por qué? Porque esto No se ve potenciado Por lo que conocíamos Esta por ejemplo Lleva X Las X Son Puras estadísticas No se ven potenciadas Por la Summon Y por ejemplo Aquí vemos otra de ellas Que sería un arma lleno O incluso hay armas Que no tienen Skill level Como por ejemplo Esto Proporcionar un buffo A las espadas Y otro buffo Dependiendo de las espadas ¿Veis por donde van los tiros? En este sentido Voy a por ejemplo Ahora pasar A un experimento Que tengo ahí A ver si algún día Lo puedo terminar Que es esta Esta cosa aquí Rara que me inventé Estoy intentando Romperme la cabeza De cara a la Guild Wars ¿Veis que aquí Esta espada Es la Opus Pero la otra Opus ¿Por qué? Porque esta Tendría el buffo Theon Y Theon Es lo que buscamos Potenciar Con 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 Primal Que sería en este caso Zeus Y por ejemplo Las Grand Podemos ver Que todas las Grand Siempre son correlativas Al tipo de buffo De Primal Aquí vemos Theon también En la lanza esta Que tengo de De Lucio Entonces Vemos por donde van los tiros Va Va correlativo A este tipo de cosillas Voy ahora A mostraros Que es lo que tengo yo Y después Lo podréis cotejar Con la guía esta Que es una guía Muy bien cesada Pero claro Hay que saber Llevarla a cabo Hay que conseguir Todo lo que hay ahí Es magna Se puede conseguir Todo lo que hay ahí Simplemente es Echarle muchas horas Y tener un poquito de suerte A la hora de las De que te caigan Las ciertas armas Pero todo se puede conseguir Por ejemplo Yo en agua He hecho Una pequeña modificación ¿Por qué? Porque ya estoy al nivel De superar M2 Ahora estoy al nivel En el que Ya podría empezar A ampliar Armas de los dragones Problema No tengo suerte A que me caigan Entonces tengo que andar Probando otras cosas raras En agua Por ejemplo Hay una cosa muy buena Que Hay unas arpas Que son las arpas De Europa Que yo las recomiendo Muchísimo Porque proporcionan Un buffo salvaje Tenemos Dos flechitas Para arriba De CA Damage Y CA Damage Cap El Cap Recordar que es Superar el límite Que te pone el juego Hasta otro límite Que es el Hard Cap Que eso ya Es otra cosa distinta Y una cosa interesante Que si no me equivoco El Hard Cap De Magna Es un pelín más alto Que el Hard Cap De Primal Lo que pasa es que Es más difícil alcanzarlo Y eso por ejemplo Yo lo hago Pensando en eso En mi Grid Que tengo de Oscuridad Pero continuamos Hablando de esta Veis que Aquí hay bastantes Armas Que todas ellas Dependen Estas de aquí De Magna Pero por ejemplo Tengo esta Que es un arma Peculiar Porque Las Raids Que son Tiamat Malice Y cosas así Sin embargo Las armas Que te sueltan De drop Son correlativas A Primal La llevo simplemente Porque es muy muy buena Este arma Muy muy buena Entonces La llevo aquí Pues para compensar Un poquito En otras funciones Distintas Y como tengo un equipo Envidiable Pues Todo lo demás Va solo Y Como ya veis Lo que os dije Siempre respetar Este tipo Estas tres cosas Arma Astra Arma Opus Y Arma Serafica Después están Las Proving Grounds Que funcionan bien En algunos casos Y tenemos aquí De las bestias Que también funcionan bien En algunos casos Por ejemplo El martillo este Es muy muy bueno Así que Os recomiendo Conseguirlo A lo largo de este evento Que vamos a tener De las bestias Dentro de nada Yendo ahora A otro elemento Ya hemos visto luz Vamos a oscuridad Que esta es Mi pequeña joya De la corona Aquí tengo Este experimento Que no salió mal Es un experimento Para que El protagonista Se vaya atrás Y tenga Una locura De peña Pegando Golpes Hasta Decir Basta Delante Muy bien Para que voy a negarlo Pero Mi equipo principal Es este Tengo El core Los dos mejores Personajes que hay En oscuridad Y esta señorita Que sirve Para dar un buffo Y Por mucha pena Que me da Hay que sacrificarla Porque entra este Y este Y este tío Pega Unos golpes Que no tienen Ni nombre Aparte Lo tengo al nivel 110 Se nota A 130 Los eternal Son muy buenos Pero 110 Ya se nota Que son Exagerados Otra pregunta Que me hizo Veo XX En El comentario De youtube Que inspiró Este vídeo Es el tema De Que tipo de clases Son las que yo Recomiendo Para cada elemento Eso es Un poquito A cada uno Sobre todo Ahora que He incorporado Dos clases nuevas Y yo Por ejemplo Vikingo No la he experimentado Bien Para poder Recomendarla Sé que pega Muchísimo Pero no comprendo La supervivencia La curva De las habilidades Los tiempos Que tiene Etcétera Pero hace Muchísimo daño Y paladín Lo que sí Es que hace Una locura De supervivencia En todos los sentidos Entonces Cuanto mayor Será el row De las clases Mejor Será su presencia A la hora De hacer cosas Pero tenemos Los row Del 1 al 5 Ahora tenemos El 5 Y tenemos El EX1 Y EX2 Ahí es donde Ya empieza Un poquito la cosa Porque tenemos Que farmeándolo Nosotros Y en EX2 Se nota muchísimo Conseguir el arma De clase Un ejemplo Clarísimo Es Kengo Kengo Es una clase Que necesita Su arma de clase Y es el arma Que tengo aquí Como arma principal ¿Por qué? Porque siempre Que haces Oggi Das Das barra A todo Dios Y das Barra Muchísimo Entonces puedes hacer Oggis constantemente Y todo ya sabéis Oggi Alimenta Oggi Todo el equipo Hace Oggi Y aquí está Y aquí está la potenciación Que le dice Es Magna Con 3 bastones De avatar Que esto es Magna 2 Estos 3 bastones Son de Magna 2 Porque potencian El Oggi Entonces hago Oggis de 6,6 millones Con cada uno de ellos Y teniendo en cuenta Que tengo a Fediel Que hace 2 Oggis Pues El resto de cosillas Pues Lo mismo Opus Serafica Y Astra Aquí Astra Veis que Los 3 estos Siempre van a estar Aquí por ejemplo Tengo un arma De los dragones Lo ideal sería Tener 2 Y entonces quitarme Este arma De las bestias Y esto es Una puntilla Que le doy yo Porque como no tengo Agonice Que eso es Un arma Que cae En una raíz De alto nivel Que es la raíz Esta de las máscaras Los agonices Vienen brutal De cara Al skill damage Aquí entraríamos En otra cosa Tu equipo En que se centra Que quieres potenciar De ese equipo Auto ataques Oggis Skill damage Esas yo diría Que son las 3 cosas principales En este equipo Por ejemplo Yo he potenciado El Oggis Pero he metido Alguna cosilla Para recordar Que esto Tiene a Leech Y Leech Hacen skill damage Por todos los lados Entonces Que es lo que he hecho Compensarlo un poco De otra forma Las opus Son configurables Así que La he configurado Como he podido Metiéndole una llave Para potencial El skill damage Cap Y tenemos Aquí Que he metido Este arma Que lo que hace Es que aumenta El skill Aumenta El daño suplementario Daño suplementario Es de que Cuando haces una fuente De daño Hace un poquito De daño extra Si haces Si haces muchas fuentes De daño Hace un poquito De daño extra Muchas veces Entonces El suplementario Si tienes personajes Que hagan muchas fuentes De daño Ahí es donde Le sacas mucho partido Y ¿Veis? Es algo que he intentado Inventar Me sale excelente Ahora mismo Y Pues yo recomiendo Esto Aunque Claro Esto no es algo Que puede hacer Todo el mundo Es un arma de gacha Entonces Si tenéis dos agonices Pues Cambiar esto Por dos agonices Y os irá Muy bien Esa liche Que tengáis En summons Vemos que Seguimos aquí Con magna Y También Hay una composición Muy importante Arcarum ¿Para qué sirve Arcarum? Arcarum sirve Por su summon Aparte de los evoker Los evoker Es lo que viene Detrás de la summon Las summon Proporcionan Buffos Contra elemento O sea Si no te enfrentas A alguien Que sea del elemento Al que tú eres fuerte Contra él No te van a servir Porque fijaros Lo que hace Su subaura Amplifica el daño Contra El elemento De luz En este caso Porque es la de oscuridad Entonces Si no os enfrentáis A alguien Que sea de luz Quitaros a muerte Del equipo Porque es un hueco Que no estás aprovechando Ese bufo Si tienes alguien Que proporciona Un Un subaura Mejor que ella Claro está Aquí yo la llevo Porque es esencial Para matar a Vicala Es esencial Sobre todo Las summon estas Intentar subirlas Muy rápido Sobre todo Las importantes Que diría que son Desun Que es la de fuego Que te hace repetir El autoataque Muerte Y yo diría que ya está Si Si son los más importantes Esas dos Al menos A mi parecer Y el resto Son estadísticas puras Esto de aquí Aparte tienen unos Unos efectos de llamada Muy interesantes Y vemos que aquí En la subaura Pues tenemos Abelial Porque si tenéis Abelial Lo vais a hacer En todas partes Porque aumenta El daño Suplementario Ya visteis Mucha fuente de daño Daño suplementario Más daño Y este Pues se amplifica Y nunca viene mal Esto sería en oscuridad Yo recomiendo Kengo Pero Vikingo Va excelente también Y también se pueden hacer Otros tipos De clases Pero ya es mucho Más específico Para otros niveles Diferentes Ya os digo Es bastante configurable El tema de las clases Porque hay clases Muy específicas Para ciertos contenidos Pero Kengo Es bastante universal Sobre todo Con el contenido último Que ha salido Que es bastante Bastante explotable ¿Por qué no? ¿Por qué no decirlo? Si sacaron Estas katanas Todas las que podáis Una por cada elemento Y ya veréis Como le saqué Es partido Después saltaríamos Por ejemplo Tengo aquí Mi composición De Oggi Que esta es Para el OTK Y vemos que aquí Tenemos Relic Booster Relic Booster Es una clase Universal Tiene supervivencia También Tú eres un objetivo Prioritario Para el boss Porque es así Lo pone en la clase Tú tienes más probabilidad De recibir el golpe Pero tiene una pequeña cura Tiene una posibilidad De ponerse escudo Y tiene una posibilidad De que con dos botones Todo el equipo Tenga carga Es como mecánico Un peli más rápido Y más potente Y te permite ir Con una espada Como arma principal Y ahí ya Puedes hacer Locuras Veis aquí Que hay un arma distinta ¿Por qué? Porque si ya hay Esa loteca Entonces Empezar a meter armas Que os proporcionen Otra cosa Y en este caso Tengo un arma Que me proporciona Regalitos En cada X tiempo Me suelta una galletita Que eso es Algo que le puede dar Un personaje Y acelerar su crecimiento Ya digo Eso es porque Ya está superado Lo necesario Y por ejemplo Aquí veis Que no voy con Magna En principal Voy con Belial Ya que Si pulsas Belial Pasan cosas muy locas Ahora pasaríamos A otro elemento Que sería Viento Viento Es un batiburrillo Lo que tengo yo Pero Por alguna razón Funciona Veis que tengo Varias clases Por ejemplo Tengo Monk Porque Monk Es una clase Que tiene supervivencia Y está centrada En skill damage Y como podéis ver Aquí están Grey Mierda San Valentín Que es skill damage Por todas partes Y la Vaquita Que es skill damage Puro Esta actividad Le hace falta El Uncap Para ver juego De verdad Pero actualmente En composiciones Muy concretas Se le puede sacar partido Ya digo Esto es Para Poder hacer Oggies Con mucha frecuencia Y poder pegar Muchas veces Los cohetes De ella Más esto Y hacer sus cosas Muy locas Pero normalmente Estoy utilizando Otras clases Por ejemplo Esta es la dot de K Ya veis otra vez Rooney Booster Y con el arma De Rooney Booster Que cuando haces Oggies Saltan muchos tiritos Funciona muy bien Y estaréis viendo También De que tengo aquí Un personaje SR Con anillo Yo El anillo Pues No lo recomiendo Al cien por cien Yo lo hice Porque me interesó Y me pareció Correcto Pero Tampoco se nota Mucho la cosa Liria Es el SR Que funciona Como un SSR Y además Como uno de los Muy buenos Así que De cara a lo TK Tenerlo en la segunda Posición Es muy bueno Porque ella Cuando hace Oggie Le reduce la defensa Al enemigo Así que Todo lo que venga detrás Va a ser una locura Y estos dos Peca Muy muy duro Ya después Estaríamos con el equipo Que utilizo yo En viento El que utilizo yo Principalmente ¿Por qué? Porque tengo estos tres personajes Si no No lo utilizaría Tenemos aquí Que aunque veis La loca esta Esto es Luchador Luchador Es la clase Ideal Para poder hacer un turno Salvajemente potente Porque hay una Una ¿Qué haces? Hay una habilidad De esta clase Que es la que Le da el sentido Completo Que es esta de aquí Tag Team Tag Team Es una habilidad Que como podéis ver Todos los aliados Hacen un otro ataque Vale Eso está excelente Sobre todo porque En el equipo Que tenemos Ahí Ok En el equipo Que tenemos Ni per En el equipo Tenemos A Esta señorita Y esta señorita Cuando pulsas la habilidad Uno y la tres Pasan cosas muy locas Y con esta Pasan cosas muy locas Tres veces Así que ya podéis ver El sentido que tiene Esta clase Como no tengo El arma del dragón He tenido que inventarme Yo alguna cosita Y estáis viendo Que tengo un arma De M1 Porque es un puño Y necesitas un puño El luchador Como podéis apreciar También tener en cuenta El tema de Qué tipo de arma Queréis utilizar Como arma principal El puño este No importa demasiado Simplemente es un puño Sube mucho Las estadísticas Si sale un puño Mejor O me interesa Poner un puño Mejor Más adelante Pues a lo mejor Lo cambio Y como podéis ver Este lo he farmeado Con lo de la X Así que me ha salido Realmente bien Y otra vez lo mismo Astra Opus Serafica Y veis que aquí Hay tres arpas De Grimir Porque son Las arpas De Grimir Y de Europa Son brutales Sinceramente Son brutales Arma de las bestias Este arma Es un arma Que os cae Con una frecuencia relativa En unas raids Que son De un nivel de dificultad Que yo diría que es Entre M1 y M2 Os baja un poquito La vida Pero os aumenta mucho El ataque Entonces Para hacer cosas Muy fuertes En los primeros Ocho turnos Se puede hacer mucho Y como podéis ver Estoy con luchador Así que Ya sabemos por demás Los tiros Y lo mismo De siempre La magna Veis que tengo aquí Las dos de Arcarum De viento Y para adelante Esto sería Por parte de viento En la que suelo utilizar Cuando hago contenido Porque quiero hacer Cosas rápido Y si quiero supervivencia Pues voy con Leñador Lumberjack Es la clase De las que No son difíciles De conseguir De mayor supervivencia Y que además Tiene skill damage Skill damage Más que Porque van a estar Cayendo perritos Todo el rato Y aquí Esto es un invento mío O sea No lo copiéis Si no queréis Seguramente os irá mejor La vida Pero tengo aquí Un arma de De Provinggrounds Que es este arpa Tengo Astra Serafica Opus Y Este arma de las bestias Veis que hay mucha arpa ¿Verdad? Arpa, arpa Arpa, arpa Pues aquí tenemos La Cosmos Porque si Yo considero que si hay Más de 5 armas Del mismo tipo Una Cosmo Le puede sacar partido Si hay 6 Muy probablemente Si que le saques partido Así que Ya podéis ver Por donde van los tiros En este sentido Y este arma También es de las bestias Porque hace cositas También interesantes Eh Medio un boost A todos los aliados Basados en el número De turnos que pasen Hace que la batalla Si dura mucho Pues ganas bastante daño Así que No está nada mal En ese sentido Y Ya os digo Es un invento No lo copiéis Si no queréis Seguramente os vaya mejor En la vida Y aquí está La otra versión Que llevo La Astra Como arma principal Porque Hacen cosas distintas La 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 de Proving Grounds Y la Astra Eh Ahora pues iríamos Con El elemento de tierra En tierra Yo voy con Lumberjack Eh Porque me parece Que la supervivencia Aquí está bastante bien Y teniendo en cuenta Y teniendo en cuenta Que tengo estos personajes Pues También le puedo sacar Mucho partido Al tema de invocar Los perritos Ya que esta es cuando Hacen ogie Resetean la La skill Esta Este señor Cuando pulsa La tercera habilidad Puede tirar dos veces Las dos primeras habilidades Así que tiene Muchísimas habilidades Pulsadas en un mismo turno Y Pues Funciona muy Muy correcto Pero También tengo aquí El OTK Que es otra vez Esto de aquí Y Tengo este experimento Que ahora Que tengo a Satir Seguramente la meta En este equipo Para hacer Un Un Kengo O sea Podéis ver de que No hay nada Establecido Al 100% También Utilice Monk Durante mucho tiempo Porque La El arma Astra De este elemento Es Este bastón Y este bastón Viene muy bien Porque es un bastón Potente De cara A jugar con Monk Ahora El arma La tengo a nivel Skill level 20 Eso se implica De que está Máximo un cap Entonces no tienes Por qué llevarla Como arma principal Las armas astras Cuando le haces Un cap De 100 Al 150 Consiguen una habilidad Que es muy buena Pero Tienen que ser Arma principal Para explotarla Sin embargo Si le haces Un cap Del 150 Al 200 Te permite No tener que ser La arma principal Para sacar el partido A esa habilidad Así que Yo en este caso Me la he puesto Como arma secundaria Y ya veis Que me funciona Y estaréis viendo Algo muy raro Que aquí hay armas Una de cada tipo O sea No hay una composición De potenciar Con muchas copias De un mismo arma Y eso es por este arma De aquí Que estáis viendo Que es de oscuridad No os extrañéis Con ello Porque este arma Es la Scales Scales es un arma Que yo considero Que viene muy bien Sobre todo Cuando no tienes Lo que necesitas Puedes hacer un batiburrillo De cosas Y te sigue funcionando Lo que pasa Que te exige Que todo sea diferente Y Tienes que llegar Al cap De alguna forma Con un todo diferente Para sacarle partido Ya que lo que hace Es aumentar el cap Lo que pasa Que tienes que tener Todo diferente Y bueno Esto estaría acompañado Con el caso De que tengo A este señor Que es el Evoker De tierra De la Orcado Que hace Prácticamente Una función Similar Por estar En la backlink A la hora De potenciar El cap Y lo mismo Aquí vemos Que llevo A Idrasil Y ya ahora Vamos con el elemento Que peor llevo Que es fuego En fuego Tengo La mayor Macedonia En la historia Pero funciona ¿Por qué? Porque Absaras Que es una clase Muy muy buena Si la llegas Al nivel Maestría 30 Muy muy buena Se ve muy potenciada En caso de que lleves Lanzas Y aquí ¿Qué tenemos? Pues tenemos aquí Una lanza Otra lanza Y lanzas y hachas En la La opus Es un hacha En la astra Es un hacha Y este hacha Este hacha Que tengo aquí Es del xeno Así que Por un lado O por otro Consigo lo que yo quiero Que son Conseguir muchos buffos Y estáis viendo Que aquí Hay este arma de aquí Que potencia Lanza Y katana Y este arma Aunque sea de agua Es un última Que lo que hace Es que potencia Los personajes Que utilicen Lanza ¿Qué es lo que tenemos En la party? Oh Que son todos lanza Y absaras Es lanza O hacha Entonces Potencio A todo el mundo Ya veis Es una composición Mía Porque Tenéis que recordar Las cosas No son Se juega Solamente así También tenéis que jugar Con lo que tenéis Yo ahora mismo Tengo muy buenos personajes Pero no tengo Las armas Para acompañar Porque fuego Es un elemento Bastante carente De armas Para sacarle partido De verdad Porque lo que te sueltan Los bosses Es bastante malillo O vas todo Con Eskes Que son Las espadas Que te sueltan En la raíz De fuego Y hielo Que tienes que tenerlo Todo con esas espadas Y no me gusta jugar Con eso O ya tienes que irte A primal ¿Y primal qué es? Pues toda la party Llena de Katanas de Ishaba Y no a todo el mundo Le gusta Subirse 5 o 6 Ishabas Al máximo Yo solo tengo una Y ya estoy bastante contento Con ello Entonces Como podéis ver Incluso voy con Melial Como summon principal Para tener esa potenciación Tengo a Sol Que le haga un turno 1 Puede hacer Ogi Con los 3 primeros personajes Muy fácilmente Simplemente hago La composición de tal Y después Cuando quiera hacer Un turno muy potente Lo tengo a él Esto todo es Para compensar La carencia de armas Que tengo Porque quiero hacer Un contenido Que ahora mismo No tengo preparado La build Para poder hacerlo Pero sin embargo Salgo al paso Y aquí podréis ver De que estoy tan mal De que llevo una Ishaba Simplemente porque Tiene unas estadísticas Demasiado brutas Entonces En resumen Y para Para que así veáis Cada elemento Tiene cosas Que son más potenciables Que otras O que es más sencillo Sacarle partido Al nivel que queréis Con algunas clases Con algunos tipos de armas Pero todo esto Siempre es una guía Es una forma De sugerencia A la gente De ¿Cómo lo haría yo? Entonces Teniendo eso en cuenta Vosotros después Con esta información Elaborar lo que vosotros Veáis más correcto Y ya Ahora iríamos A cosas que no son De contenido A cosas que son De farmeo Esto es una parte Que a mí me interesa Comentaros Porque me parece Muy interesante Y que normalmente No se suele apreciar Que es La parte de farmear Hay que matar Slimes De alguna forma Y hay que conseguir Subir a los personajes De nivel De una forma Entonces ¿Yo qué recomiendo Para ello? A ver Yo ahora mismo Estoy subiendo las clases Y tengo a Belzebú Entonces No tengo dificultad alguna Para hacerme los slimes Ya que Belzebú Subido al máximo Aunque no sea Una summon principal Pulsa su botón Y los primeros slimes Se mueren automáticamente Y ya en el segundo En la segunda oleada De slimes Tengo a Sarasa Que puso su tercera habilidad Y se muere Lo que tenga adelante Así que Con simplemente Pulsar a Belzebú Y pulsar a Sarasa Voy a matar a todo Pero en caso De que no tengáis Esas cosas Porque Sarasa Es un Eternal Que hay que sacárselo A nivel 80 Funciona O sea Yo Si tenéis problema Con los slimes Ella a nivel 80 Funciona perfectamente Así que Si queréis Ir a por ella Como uno de los primeros Eternal Sacaréis mucho partido A la hora de subir a personajes Y Por ejemplo Yo aquí tengo Esta espada Esta espada Es de Darajer Olivia Bien excelente Por la razón De que voy Con Glorybringer Glorybringer Es una clase Muy especial Que funciona Con la activación De las armas Tú La primera habilidad Lo que hace Es que activa El poder secreto De las armas ¿Cuál es el poder secreto De esta arma? Te haces daño a ti mismo Y haces daño plano A los enemigos Con eso Matas a la primera Ola de slimes Entonces Esto es una cosa Muy concreta Que funciona con Glorybringer Y la espada Esta Está al nivel mínimo Porque No necesitas más Intentas sacarle El poder interno Del arma Y se mueren Los slimes Entonces Glorybringer Es una clase Muy sencilla De farmear con ella Por eso mismo Porque la primera habilidad Si lo pones en full auto Es la primera que se va a activar Que la del protagonista Y cuando son limpias Las primeras oleadas De slimes Así que Perfecto A la hora de la grid ¿Qué estáis viendo aquí? Que es diferente A todo lo demás Vemos que hay muchas cosas Que no veríais nunca Que son Estas tres armas Y El birner este Vamos a ver Que es lo que hacen Cada una de ellas Este ya lo hemos visto antes Lo que hace es que Cada X Puede soltar galletitas Que son Cosas que le puedes dar A los personajes Para que Obtengan más experiencia Tenemos a Byrne Que esto es de El Aperi Fools Ahora vamos a entrar en el abril Así que tendremos El Aperi Fools Y podéis sacar este arma Lo que hace es que Por tenerlo ahí Es más probable De que haya Un drop Entonces Si hacéis slimes Os puede dropear Un pelín más de dinero Un poquito Estáis haciendo miles de slimes Moneditas Moneditas Hace un imperio Después tenemos Este arma Que es de Las bestias Y sube el rango La experiencia De rango Que obtenemos Con cada vez Así que Aquí sacáis mucho partido Sobre todo Cuando os pulséis Los buffos De Siero Y este arpa Hace lo mismo Pero con la experiencia Esta es Tenerla sí o sí Esta Es porque Os regala galletitas Que se las daréis A algún personaje Cuando tengáis Cientos y cientos De galletas Os puede compensar Lo mismo que Un libro dorado Un libro de lunas de oro Y eso Se nota mucho Y esto Pues es Una curiosidad extra Que os puede ayudar No voy a decir que no Os puede ayudar Y todo lo demás Podéis hacer lo que os apetezca Porque Ya os digo Vais a través de efectos Cosas que podéis hacer Para poder sacarle También mucho partido Pues Obviamente Tenéis que llevar Algo que os Aumente la experiencia El conejo este Es muy sencillo De tenerlo En el casino El casino Solo sirve Para conseguir El conejo Y ya está Todo lo demás Es perder el tiempo Ahí Que si Puedes conseguir Alguna cosilla Sobre todo Los lingotes De plata Se pueden sacar De ahí Son caretes Pero claro Hay que jugar En el casino Y eso Es perder mucho Tiempo de juego Pero Sacar el conejo Este Subirlo Al máximo Lo podéis subir Con las piedras De SR Que no las vais a usar En nadie Más que en él Y La tenéis ahí Como summon principal Porque Este conejito Aumenta la experiencia Que conseguís 15% De aumento A la experiencia Hay otras opciones Para conseguir Experiencia aumentada Pero lo bueno Del conejo Es de que Subactiva Hace daño Y puede matar A los slimes Que no son Los slimes Marrones Esta activación De esta summon Mata a los slimes Que no sean marrones Entonces Lo malo es De que tenerla Como summon principal No es activable En el turno 1 Lo que sí podéis Es coger Otra summon De otro Otro conejo De otra persona Activarla esa Cuando se mueren Los slimes O soltarán Las piedrecitas Que reducirá El cooldown De esta summon Y podéis tirarla En el segundo slime Y hacer así Una competición Un poquito más rápida En caso de que No tengáis La eficiencia Que tengo yo Con mi summon Y con Charasa También tenemos A Novillo Que es el músico Hubo un evento Que pusieron Al compositor Y al músico Como summons Y el compositor El que está tocando El piano Pues proporciona Un buffo Como el conejo Lo único Que no tiene daño Tiene otra cosa distinta Pero no tiene el daño Del conejo Es mejor en algunos casos Sobre todo si está al máximo Y ya la última Sería Kaguya Kaguya Yo no la tengo Pero Kaguya Cuando tiene el texto En violeta Tiene aumento De experiencia Y es un aumento De experiencia Muy Muy salvaje O sea Una doble Kaguya Con el texto Violeta Os va a acelerar Que flipas En los slimes Vais a hacer Muy pocos slimes Comparado con No tenerla Entonces Ahí podréis Escoger Siempre La Kaguya De los demás Pero la que tenga El texto Tocho Que vosotros leáis De que aumenta La experiencia Eso es lo importante De la Kaguya Porque si no Simplemente aumenta El drop Y aquí no estáis buscando Que os dropeen Algún arma O una summon Aquí queréis Experiencia Entonces irá por la Kaguya La del texto Más tocho Y con esto Sería esta clase Que es Glorybringer Pero ahora os voy a mostrar Que otras dos clases Tengo yo Para el tipo De farmeo De este repetitivo De ciertas cosas Pues tenemos Necomancer Necomancer es una clase Muy muy peculiar Por una razón Tiene la capacidad De que sus autoataques Sean en área Y eso viene muy bien De cara Cuando vosotros Hacéis El halo Hay el Halo tocho El que por cien Lo hace Y se hace automático Pero después Están los halos pequeños Y los halos pequeños Tienes que hacerlos Y son tres bichos Por oleada Tres oleadas Entonces Si vais con Necomancer Cada autoataque Que hagas Se le hará Todos al mismo tiempo Así que lo pones En auto Y hace autoataque Muerte a la primera ola Autoataque Muerte a la segunda ola Autoataque Y si hace doble ataque Entonces Matarías la tercera ola Si no Pues con el resto De personajes Lo matarán Así que Es muy buena Para farmear el halo Pero fuera de ahí No la veo en ningún lado Y aquí por ejemplo Vemos que En las sumo En las armas Llevo este arma de aquí Que también es Del evento de las bestias Y como estás farmeando El halo Y el halo Si que suelta Itens interesantes Pues el boost Al item drop rate Es muy muy interesante Lo demás es básicamente Para proporcionar el daño Y así Matarlo si o si Y ya iríamos ahora Con la última De las clases que tengo Que es Lo que estoy subiendo Ahora mismo Que aquí es Esta es la composición Que estoy haciendo yo Para subir personajes De verdad Vamos a ver Que tengo aquí Tengo El arpa La lanza Que os dije antes Tengo aquí a Birn Tengo La proporcionadora De galletitas Y el resto Da igual El arma esta La tengo Pues porque tengo Que tener un arma Correlativa Con la clase Que estoy subiendo Porque quiero subir A paladín Y me está costando La vida Con cabalier Y en sumos Aquí veis Que yo tengo A A Belzebú Entonces Turno 1 Pulso a Belzebú Que lo tengo Con lo de quick Lo de quick Esto Vosotros vais a este botón Lo pulsas Eliges una Summon Y ese Summon Tendréis un botón especial Cuando empiece la raid Donde podréis Pulsar ese botón Y no tener que entrar En el menú de Summons Abrir la Summon Dar a aceptar Etcétera Pulsáis el botón Y se activa automáticamente Tengo el conejo Para hacer El aumento de experiencia Porque no tengo una caguya Y siempre que haya Una caguya a tope Se la quito A el que pueda Por ejemplo Voy a entrar ahora mismo A una cualquiera Y así lo podéis ver Aquí Slimes A ver si hay alguien Con caguya Mira Kaiser Kaiser tiene una caguya a tope Kaiser Utilizo tu caguya mucho Muchas gracias Entonces aquí Como podéis ver Esta es la forma En la que yo farmeo esto Pulso aquí Sale El voloncio De Belzebú Todo se muere Automáticamente Por el Soturno Y puso la tercera habilidad De Sarasa Y se ha terminado esto Esto lo estoy haciendo Delante de vosotros Sin pulsar los buffos De Siero Y todo lo demás Pero porque es una demostración Y así Es como hago yo Los slimes Bastante sencillo Hay gente Que lo que hace Se ponen marcadores Arriba Las diferentes fases De los slimes Y todo lo demás Pero eso ya Es muy exagerado Y yo tengo mi barra De marcadores Llena de muchas cosas Muchos de ellas Del trabajo Por desgracia Y yo creo Que ya he explicado Todo lo que os quería Comentar hoy He explicado Que hay Dos tipos De diferentes Completamente De grids Que son Las grids Primal Y las grids Magna Se ven potenciadas Por sus respectivas Summon La summon Es la que Determina Que tipo de grids Estás haciendo Las armas Siempre potenciar Que estén correlativas A la summon Pero no os olvidéis De poner daño extra Necesitáis daño Que sea de tipo normal Que no esté solamente Ligado a la summon También hay otros daños Que necesitáis acomodar La opus Recordad Que sea del tipo De la summon Que tenéis en el equipo O sea La opus Magna En la grids De magna Y así Que hay Clases Que son más potenciables Que otras Pero todas Tienen una forma De ser funcionales De Rogue 4 En adelante Yo diría que Todas Tienen algún Algún punto Donde pueden ser Excelentes Algunas mejores Que otras Obviamente Y siempre Pensar en ¿Qué tenéis? ¿Qué os queréis enfrentar? ¿Podéis hacerlo Todo así? No podéis Intentar inventar algo El gacha Es un tipo de juego En el que tú juegas Con los recursos Que tienes Así que Si tienes pocos recursos En algún tipo Pues inventa Con lo que tienes Para conseguirlos Y nada Yo creo que Por aquí queda el vídeo Ha sido un vídeo Bastante largo Ahora veo el tiempo Y llevo como 50 minutos Martillándonos la cabeza Pero espero que os haya gustado Recordad La ¿Dónde estaba esto? Aquí Aquí tendréis La guía esta La tendréis En la descripción Del vídeo Es una guía Muy completa Muy muy completa Sobre todo Para Magna Tiene ejemplos Bastante concretos Además explica Muy bien Para qué sirven Cada arma Actualmente Cuando he escribido Esto que es hace 5 días Es actual A ver mañana Que salen Va a salir personajes nuevos Y seguramente Todo esto cambiará Pero También os explica El tema del El cap general El Ogi cap Y todo lo demás Que tienen ciertos límites Y tenéis que siempre Pensar en ello Porque superar el límite Con las armas Estás perdiendo un hueco En ese arma Porque ya no Ya no afecta Ya no afecta ese arma Entonces potencia Otra cosa distinta Y os explican Cada arma en detalle Y lo que os quería decir Aquí hay ejemplos Ejemplo de una grid de fuego De tipo 1 De las espadas Que os dije de fuego Que son los AEs Los jeques Que los llamé yo Y después ya Os iríamos A otra cosa Fuego no es Muy de innovar Tiene muy pocas cosas Entre las que innovar Así que Yo porque No me gusta ir Con esas armas Pero Eso es muy funcional Haces muchísimo daño Cuando te ataques Y seguramente Le saques mucho partido Independientemente De que tipo de personajes Tengas Yo Porque tengo los personajes Que tengo Pues me puedo permitir Lo que hago Y así Con todos los elementos O sea Es muy didáctica Ya os digo La tendréis en la descripción Y espero que os haya servido El vídeo Para Para conocer un poquito más En profundidad Las cosas chungas Del juego Ya veis aquí Hay ejemplos De todo tipo Y también habla El tema de las Summon Cuáles sirven para no Aquí está Novillo Que os decía yo El músico Que Tiene una obra de experiencia Bastante interesante Las que son Extremamente buenas En que funcionan unas En que funcionan otras Que tipo de cosas Os podéis enfrentar Con unas y otras Si o no O sea Es completísima La tendréis en la descripción Y también tendréis en la descripción Mi Discord y mi Twitter Donde podéis estar en contacto conmigo Así que Aquí los dejo por hoy Espero que os haya gustado el vídeo Y Nos vemos Hasta luego Hasta otra Y gracias por la recomendación V-O-X-X Que te digo así el nombre Porque no se pronuncia de otra forma Gracias por la recomendación Si tenéis alguna recomendación más Que decirme De qué contenido queréis ver en el canal Abiertamente decirlo Tengo un espacio en el Discord Que es Feedback Ahí Podéis volcar las opiniones Que tengáis sobre el canal Qué mejorar Qué contenido potenciar Hacia qué dirección Queréis aprender más cosas Así que yo también investigo sobre ellas Y nos vemos Hasta luego Hasta otra Gracias por ver el canal